Primera parte Me piden A cuadrado ¿Vale? A cuadrado es fácil, solo tienes que multiplicar 1, 0, 0, 1 por 1, 0, 0, 1 que sería 1, 1 por 0, 0 0 0 1 ¿What? Y luego me piden A elevado a 2013 A elevado a 2013 ¿Lo sigo haciendo hasta llegar a 2013? No A es esto A cuadrado también es esto Es lo mismo Y A elevado a 2013, ¿cuánto será? Lo mismo ¿Por qué? Porque esta es la matriz identidad Y pasa igual que con el 1 En las potencias 1 elevado a 2013 1 I elevado a 2013 A A A